Que se ejecutó la carta de garantía. La fiesta se ejecuta de un día para otro. O sea, no hay mucho papeleo. Pero hasta la fecha no se ha... Se ha ejecutado la fiesta. 6.800.000 soles se ha recuperado. Y se ha valorizado lo trabajado por la consultoría, porque tiene un valor. O sea, no es que no haya hecho nada. Lo que pasa es que no ha cumplido el contrato. Y entonces se ha hecho un corte. Esto vale 2 millones de soles lo que has hecho, pero te quito 7 millones de soles más que lo que te he dado. Y le han ejecutado la carta de fianza. La carta de fianza es de carácter revocatorio e inmediato. Pero ha demorado. No ha demorado. Demora lo que el proceso de una ejecución de rescisión de contrato tiene. Cuando se rescinde un contrato de construcción... Una vez rescindido el contrato, ejecuta. A las 48 horas el banco o la aseguradora tiene que dar y no ha ocurrido eso. Eso es lo que dijo el programa este. Es que era risible, e insisto, yo estuve viéndolo y estuve atento al tema, porque este es un proyecto que ha sido una época en que yo estuve participando como propuesta de megaproyecto. Y lo conozco y entiendo la esencia de lo que significa para Iquitos, es una zona mediterránea. Si ustedes lo conocen, obviamente, no sales de Iquitos si no es por aire, o navegando cinco días por a cualquier lado en condiciones precarias. No, el proyecto está muy bueno. Entonces, el proyecto simplemente lo que plantea es una alternativa de 570 y pico kilómetros que se están desarrollando los estudios de preinversión, expediente técnico y estudio de impacto ambiental. Hay que acabar. Tenemos que terminar los estudios. ¿Cómo es posible que un entrevistador camine con un consejero y vayan a ver dónde está la locomotora, dónde están los rieles? Pero, ¿de qué rieles? Ahora, si tenemos todos los estudios. De factibilidad. Obviamente, quien tiene dos dedos de frente... Y pone rieles sobre el terreno fangoso. Es que nadie dice que vamos a poner rieles. Veremos qué dice la tecnología. Pero, ¿cómo le va a pasar el tren? De repente, sobre pilotes aéreos, esa zona de fangosa... Pero, ¿no te van a poner rieles? Obviamente, ningún tren camina que no sea sobre rieles. Por eso decía, porque los pilotes de esos rieles... ...serán adecuadamente salidos. ¿Se pasa debajo del mar? No, eso sí. Y no vamos a poder hacer... No vamos a poder... Estamos en el Perú. ...17 kilómetros, pero no lo va a ejecutar una empresa peruana. Es una concesión internacional. El Estado no va a invertir un peso. Es una simple pregunta. Entonces, lo que pasa es que... Este informe adolece de serias falencias. Y, obviamente, son 18.000 razones que han habido de por medio para que se saque ese informe. Y eso es lastimoso. ¿Cómo es eso de 18.000 razones? Muchas razones. Hay demasiadas razones para que se saque ese informe. ¿El color más o menos verde? No sé. No, lo que...